Levantar la mano a los que se le acuerden que le vamos a hacer el dictamen. 18 reformas al Código Penal fueron acordadas con la presencia del Fiscal General y el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, además de reformas a la ley antiterrorista. Creemos nosotros que se apegan a lo que actualmente es la forma de operar y las acciones que desarrollan grupos delincuenciales y que por ende es necesario, oportuno poder hacer estas modificaciones o introducir estos nuevos tipos penales que se están planteando. En esta reunión se acordó que las asociaciones o acuerdos con pandillas se podrán tipificar como un delito. Porque en este momento lo que ocurre es que no propiamente es un delito, llevándolo al tema de la tregua. No existe una figura delictiva como que negociar para tregua, pero lo que existe son las situaciones o los delitos que se puedan dar dentro de ese marco de una posible negociación. Pero con esto lo estamos llevando a la esfera delictiva. También se le dará facultad a la Fiscalía de emitir órdenes administrativas de capturas contra menores de edad. No estamos violentando en ninguna manera y estamos proponiendo incluso en la parte final como reforma que estemos obligados nosotros a informarle al juez inmediatamente para certificarle el procedimiento que se ha realizado en contra del menor. En la ley antiterrorista también se incluyó lo dictado por la Sala de lo Constitucional de calificar a las pandillas en este grupo y se facilita la condena de personas por pertenecer a estos grupos delictivos. Estamos hablando de 8 a 12 y de 10 a 15 años, dependiendo si son miembros o son cabecillas y digamos dirigentes de estos grupos criminales. Aún quedan pendientes los debates para el endurecimiento de penas. En su momento es algo, tanto eso como la ley de defensas comunales, será algo que en Capres vamos a analizar y valorar en su momento en casa presidencial. Los diputados esperan tener un dictamen favorable lo más pronto posible, ya que aseguran que estas modificaciones al Código Penal, Procesal Penal y Ley Antiterrorista lograrán dar seguridad a la población. Para el noticiero, Angie Álvarez.